¿Qué pasó, don Félix? ¿Para qué soy bueno? ¿Tienes visita, escúchale? Así que... este es mi viernes. ¡Abuelo! ¿Qué abuelo, Niclocho Cuartos? ¿Pasa algo, Nicolás? Bueno, mira, ven. Don Félix, lo buscan en la cancha. Sí, enseguida voy. Déjame ver qué pregados quieren estos. Aguántenme, se quedan en su oficina. Don Nicolás, yo le puedo explicar todo, de verdad. Eso es precisamente lo que estoy esperando, Fernanda. Una explicación para semejante tomada de pelo. Y sí estuvo mal que me vistiera de hombre, pero la verdad es que fue la única manera de conseguir la chamba, don Nico. Ni modo, y tengo que ayudar a mi mamá con los gastos porque la corrieron de su trabajo y nadie más lo puede hacer. Ya sabe cómo está mi hermano. Mi hermano se quedó ciego y mi mamá corrió a mi papá de la casa y yo le tengo que... Aún así, no debiste entrar a trabajar como aguador. No es empleo para una muchachita. Vas a estar entre puros hombres. Pues no me importa. Me vale gorro. Me voy a ser un hombre hecho y derecho. De hecho, créame, necesito la chamba y no voy a andar de chillona. Me voy a comportar a la altura. Voy a ser un hombre. ¡Oh, pero qué necia eres, carambas! Por favor, don Nico, por favor. Necesito la chamba, por favor, se lo suplico. Don Nico, por favor. Mire, le juro por la virgencita que no le voy a fallar. Voy a ser un nieto digno de usted. Por favor, don Nico, por favor. Mira, no dudo que sea así, pero entiende. No me parece que le tomemos el pelo así, de esta manera, mi amigo. Pero no se lo estamos tomando, por favor. Es una mentira. ¿Otra vez andas de chillón, escuincle? Bueno, ¿y qué? El chamaco siempre sí resultó ser tu nieto, Nicolás. Nomás llegué y a los dos les comieron la lengua a los ratones. Pues qué tanto misterio se traen ustedes dos, hombre. ¡Hablen ya, fregaos! Mira, yo voy a explicártelo, Félix. Antes que nada, quiero que sepas que estoy muy molesto y no estoy de acuerdo cómo se dieron las cosas. Pero ya puse pinto y parejo a Fernando por no haberme dicho que ya estaba trabajando contigo. Pues hiciste muy bien, Nicolás. Estos condenados escuincles ya no son como antes. Se manejan a su antojo sin decir a cuapá. ¿O no? Sí. Sí. Sí.